Música Hombre Paco, que tal, que tal Buenas tardes, que pasa Nada, aquí he venido a hablar un poquito contigo Venga, cuando quiera Aquí estamos, a vuestra disposición Bien, eh, que tú llevas aquí ya una falta de años No, más de 30 Pero mucho más de 30, ahora con la movida De la reforma, pues mira, aquí estamos Que pasa que en vez de una tienda de discos Pasa que es una pescadería Tenemos aquí el pescado al lado Y ahí estamos ligados con el ayuntamiento Pero es que el pescado huele a discos Una pescadilla A los Luis Para que no vendemos discos, pues mira, pues vendemos pescado ¿Qué tal, yo? ¿Qué tal, yo? Y 30 años ya te habrás hecho rico dos o tres veces, ¿no? En unas cuantas Ahora voy de pobre, porque estamos apapados Ahora, con el canon que os da algo bien, gracias a nosotros Tú cogerás unas perras, ¿no? Al menos, ustedes dicen que lo reparten por meses Sí, pero eso para ustedes, porque para nosotros, ¿no? Para los autores y esas cosas, pero nosotros no Para los autores menos, ¿sabías? Está bien, eso del canon está bien Le dan dinero a los autores y ellos se lo llevan a Miami A Suiza Mientras que se lleven algo, lo que sea ¿El carnaval es lo que tú más vendes o es lo otro? O sea, es una parte que es la que más cuidamos Como tú dices, ya hemos muchos años metido en el mundo del carnaval Y es una cosa que nos duele, que es nuestra Somos muy gaditanos, yo soy muy gadita de por sí Aunque tengo una señora que es madrileña, ¿eh? Sí Y el carnaval siempre lo hemos estado cuidando con mucho cariño, mucho esmero Y yo creo que hemos conseguido de que, de darnos a conocer un poco en el mundo del carnaval Eso hay que elogiarlo, ¿no? Sí Sinceramente Y entonces, pues mira, ya nosotros tenemos nuestra propia página web propia De hace cuestión de 5 o 6 años, que lo lleva mi sobrino Blasito Y ahí estamos, pues cada vez intentando de que la música del carnaval Por nuestra parte de que se llegue más lejos O sea, estamos en nuestra parte, nuestra granitud de arena Y ahí vamos tirando, tío, ahí vamos Y en cierto modo, bueno, haciendo descubrimientos Porque lo de Caballati casi, vamos, no es que sea una idea tuya Pero tú por lo menos le has metido el carnaval O sea, has hecho que graben discos de... Sí, ya llevamos 3 volúmenes con ellos Este año ha sido el volumen 3, el Caballati en Frién Y entonces esto fue una idea Aparte hay que elogiar la labor de ellos, lógicamente Porque se han tirado meses de ensayo Y luego se ha terminado con un trabajador muy frustrísimo Y ha llegado, ha salido a la luz Y la verdad es que ha tenido muy buena acogida La verdad que sí Ahora es sobre ti En esta humilde historia Que se desespera Siento Y para no agobiarme Y para no agobiarme Y para no agobiarme lo que quiera en la tienda que no tengo un duro en el banco mi día pero por fin me encontré cabajos le mandaron a un chaval que hiciera una redacción hablando de su familia y aunque con dificultad y aunque otro borrón en su cuaderno escribía mi padre se llama Juan brava de soldador y los dos somos del Barça Chari se llama mamá y no tiene profesión tan solo es ama de casa cuando le dio cuando el maestro le dio lo que el chiquillo ponía le subrayó en rojo le subrayó la falta de ortografía y le anotó una breve aclaración que más o menos decía Juanito lo conoce bien el verbo brava ya tiene que saber que en casa tu mamá realiza la matura de todas las profesiones en la que antes se levanta y ya no para en todo el día que aguanta porque una santa y ya la tarta cae rendida y por hacer ese trabajo con todo su corazón nadie le paga y por desgracia nunca descansa ni se humina ni se humina y se humina Vicente yo en verdad venía porque yo necesito ganar dinero y como tú dices que con esto no se gana mucho y hay que tener buenos padrines como los caballati ahí está pues yo quiero grabar un disco y tú seas producto mío grabar un disco con los chavales o los caballati ah mira me parece mala idea tú me haces una prueba siempre estamos a tiempo claro pues yo que sé si tú quieres te probamos claro te ponemos de fondo musical y ahora que no hay nadie aquí un paso doble de los caballati claro y tú tienes que ahora déjame el disco yo lo elijo aporta tu parte tu granito de arena a ver cómo va tu voz pues yo te considero joven tú lo dirías Paco yo me he enterado que tú cantabas muy bien antiguamente a ver ahora yo de chico el pepe veniste y yo formábamos un dúo el dúo dinámico mira el 21 el 21 el 21 que es el de venga Guadman dale y el de raza moro el de raza moro que bonito que paso dos más bonitos un Paco ese vámonos ahí Paco yo con el compás un 9 de noviembre muere un malagueño con una batidora se quitó la vía tan solo porque estaba queriendo a su dueño alzando la bandera de su andalucía que la mano que apretó el gatillo chico ah ya me he perdido con la música eso decía yo tengo un poquito el trombón para comer Vámonos, Antonio, vámonos. Hombre, no toco las flautas. No toco las flautas porque yo me voy a comer. ¿Por qué te da más o me lío? Este disco va a ser un churro. Desde luego, Paco. Este disco va a ser un churro. Qué fuerte en tu nuevo disco, Paco. No, yo en verdad lo quería hacer una cosa en serio, pero... ¿En serio? Ahora que es el momento, Paco. Voy a tener que ir a Los Caballatis. Te vas a San Fernando y que te haga una prueba Los Caballatis y ya veremos lo que ellos digan. Si vemos que te rechazas, te voy a seguir dando una segunda oportunidad. Sí. ¿Qué te parece? Venga, venga. Porque como estamos ahora, que es el momento, te podíamos grabar una saeta, tío. Ah, está bueno. Pero dentro de un pozo, piso. Ya, a ver, que yo, eh. Desde luego, retírate ya, Paco. Anda, anda, hijo. ¡Olé! ¡Olé! Yo de la flaca daría lo que fuera. Yo de la flaca, un beso de la flaca daría. Esto suena feo con los que ha puesto de la alcaldesa. Que fuera para un beso que se va colando de contrabando. Ahora lo dice hoy. Y bueno, pues, el calcetín, paloma mía. Véngase a cocinar los recuerdos. Cualquier tiempo pasado nos parece mejor. Cuando viste el hito ratón saliendo del doli doli. ¿Por qué huele esa santa? ¿Por qué sabe esa hembra? Rompió el borde, no hay nada igual. ¿Por qué huele esa tierra? ¿Por qué sabe esa hembra? Todo está listo, el agua, el sol y el barro. ¡Olé! 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 ¡Saco! ¿Qué hay? ¡Olé! ¡Olé! ¡Está el Megí! ¡El Shico! ¡El Feo! Ah, ¿qué eres tú? Estoy aquí, frente por frente a los testigos de Jehová ¿Eso qué es? ¿Esta calle para abajo? ¿Qué pechandave he dado, hijo? ¿Eso es tan lejos? Bueno Vale, gracias Hasta luego ¿Qué soy? ¿Qué soy del club de fans? ¿Del duque? ¿Y no hay chabalas? ¿No hay pibas? No, no hay chabalas ¿Qué es el arte de marido? Gracias a él ¡Dios! ¿Qué es el duque del guano? El duque del guano con todos sus amigos ¿Qué por aquí? Venía escuchando musiquita Ah, ¿sí? Que es que yo estaba en el Medgi Ah, el Medgi El Chico Ah, vale El Medgi Chico Y porque yo tenía ganas de grabar un disco, ¿no? Yo quiero... Yo quiero cantar como Paquito Trujillo ¿Como Paco Catalán? Sí Y entonces he ido allí para buscarme la vía con un disco Y me ha dicho Eso son los caballanes que te enseñan Porque yo me ha hecho una pruebecita allí, ¿no? Y no le ha gustado mucho El Medgi por quitarse el marronazo, Paco Claro Bueno, pues... Y entonces yo quiero que tú me hagas una prueba Yo canto ¿Y qué es lo que va a cantar? Pero nosotros lo que cantamos es para todo lo de... ¿De cantar más nada más? ¿Qué de cantar más? Espérate, vi buscar algo en la carpeta, ¿no? A mí de chico me gustaba Ocelito ¿Ocelito? ¿Ocelito? Claro O... ¿Penaste algo? El niño de la voz de... Ah, la campanera, por ejemplo La campanera, pues... Vamos a ver la carpeta ¿Por qué? Esa está para razonar Esa es muy popular Vamos a ver, vamos a mirarla aquí para... ¿Por qué? Pues a la canta de Ocelito Y el al marcelero de abajo de mi casa No, Juan Palome, la carpetilla para la casa Y de semana pasada Mira, los perjuvidados Los inventores de Manolín, los valientes Los ninfos Mira, ¿cuál que hice vestido? La campanera Esta era muy popular Espérate, la voy a sacar Porque la voy a repartir, ¿eh? A ver ¿Para qué? Esto lo he cantado Ocelito Y la vecina mía en el lavallero ¿Sí? Se quedó sola Nos mudamos todos de casa Pues a ver cómo va a sonar esto Como que nosotros lo que tocamos es Carne de abanazo Con trabajo Muy lindo Vamos a probarte, ¿no? Vamos a ver A ver si el tono viene bien Yo voy a poner voluntad No, pero eso es lo que hace falta Mucha gente pone voluntad Y hace cosas peores Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver La campanera La flor delirio real ¿Por qué te han puesto de cera? Ay, campanera ¿Por qué será? Dicen que si un perseguido Que anda escondido La viena ve Cuentan que amante espera La campanera La campanera Con la ronda De la tres Dile que pare esa novia Ay, campanera Que no tengas visto Que esto es para yo Un carmeladía, eh Que no vaya Que no quiere decir Yo no sé cómo decir Esto se va mejorando Que hombre Necesita mejorar Con la no Todo queda a la misma Manifiestamente mejorando La misma no La misma no La misma no La misma no La mismo La mismo La mismo La mismo La mismo La misma La misma La misma La misma La misma Talento tiene Es que Es que me quitáis la ilusión Porque Antes en Cádiz Como no cantaba nadie Pero es que ahora En Cádiz Todo el mundo canta Y yo A mí me gustaría Ograme un disco Antes de que me jubile Pues esto Yo, hombre Yo te vi El ensayo Lo hace falta Mi abuela siempre Me ha dicho Que yo cantaba muy bien Hombre Las abuelas son Las segundas madres Yo no sé Qué decirte Pero se puede mejorar Hombre Yo, claro Yo te recomiendo Que si tú quieres Te viene mañana a las 4 Si no me cobras buscarlo Yo vengo Dos o tres clases Dos o tres clases Eso lo hablamos tranquilo Cuando tú te vengas mañana Yo ahora voy a hablar con ellos Vale ¿No te quedamos mañana a esta hora? Sí Si no, no te importa Vale Con nada ¿Mañana a esta hora? Milagro no sé Pero Bueno Mañana Tú te haces responsable de mí Gracias Hasta luego Yo, caballati Y él fue que hizo la cubeta Pagalo solo Pagalo solo Mañana no vengo Conmigo no cuente Yo Imagino que tiene un oído pegado al frente de otro Que no da una nota bien Pero tú que eres bueno Ni este tío tiene mano Bueno, vamos Nosotros vamos ahora bien Y este tío va al tanda Y lo ve Bueno, que yo Eso es lo que diga el grupo Pero la verdad También debería perder tripitas Para aportar el disco Y eso No, no lo puedo decir Una imagen buena Con cantante Y ya que más que campanera Es una campana ¿Verdad? Aquí ya Yo Yo Pues mañana aquí a las 4 menos 4 Para Para al final A mí me va a decirle contagiar 4 días No, no, no duerme siesta ni nada Tiene pinta de dormir siesta El final es una buena comida Y dormir su siestecita Yo pensé Que me ha dicho ni a las 4 Ustedes la habéis visto Tendrá mucha ilusión Muchas ganas Además Esto La ha mandado Hermes Y si la ha dicho Hermes Es porque vale este hombre Yo no Otro hombre Yo tendré que hablar con él Para que no me mande Más estas cosas Más compromiso Más ronazo ¿Eh? ¿Qué hacemos? Vamos, ¿no? Para adelante, ¿no? Vamos, vamos, vamos Pues nada Voy preparando Para la campanera Para mañana Para este momento Para la campanera Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Para la campanera